Se ha adelantado ese Lucas Masson Para Messi, el control de Messi Messi que ha intentado En el 16, casi 17 De la primera parte, la bombonera Le va a pegar Messi Allá va Messi, el golpeo de Messi Gol Gol De Leo Messi Disparo, pierna izquierda La pelota a la jaula, llegó el primero del orde Jorge Sampaoli, marcó Messi Argent Cubriendo el grafico ahora para meter el centro Encontrando al Pipita, disparo de Higuaín Messi en el recorte Messi enviando esa bola Puede haber peligro interior del área El esférico para Gonzalo Higuaín Mete el centro, el último camistazo, la respuesta, gol Gol de Messi Gol de Argentina La acción, banda derecha, centro de Gonzalo Higuaín El camistazo, Luchelso Respondió Johnny Placid Y el remate de Leo Messi Para llevar la pelota a la jaula 57 El grafico enviando ese esférico para Cristian Pabón Pabón que intenta retrasar Pabón que acaba llevándose la pelota Pabón que ingresa Pabón que centra El balón para Messi Gol Gol De Messi Con qué coraje se ha empleado Pabón para llevarse esa pelota Acabó haciéndolo Acabó haciéndolo José Balón buscando interior Aparece Google Gol Gol Del Kun Agüero Esta vez Saciona el hambre Rematadora de Leo Messi Gracias por ver el video Lo queema Vamos